¿Cuántos meses tiene de estar aquí? Cuatro meses desde el primer día que nosotros nos venimos para acá, desde el 18 de junio. ¿Quién le dijo que se viniera para acá? Se salió por el canal diciendo al Señor que él donaba las tierras porque Dios le había hecho un milagro, porque dice que él tuvo una accidente aquí en la parte del pie, y entonces dijo que él daba gracias a Dios que le dio una oportunidad de vivir. ¿Y cuándo le vinieron a notificar del desalojo? ¿Fue ayer? El desalojo dice que sí ayer, más que tú. Ayer en la reunión, a las cinco. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, a las cinco de la tarde. ¿Cuándo tenían que irse, les dijeron? ¿No les dieron fecha? Nos dijeron que teníamos que, o sea, ayer que alineáramos las cosas, lo que pudiéramos y lo fueran, pero que hoy iba a amanecer limpio y que no querían ver ninguna gente y que a las cinco de la mañana lo iban a caer esa gente, los policías, pero nosotros ahí estamos todavía arriesgando nuestra vida.